Cobranding de Black Buster y Pizza Hut Es una cosa que te va a explotar la cabeza Es un co-branding de Pizza Hut con Black Buster Black Buster, esta cadena de películas que ya desapareció queda, me parece, una en el mundo Se juntaron e hicieron una bomba ¿Qué fue lo que hicieron? Dentro de las cajas de Pizza Hut el pequeño plástico que se coloca al centro de las pizzas se transforma ¿en qué? En un lente y tú puedes en tu casa mientras estás comiendo tu slide de pizza ver una película que la puedes bajar de la aplicación de Black Buster esto lo sacó hace unos años y me pareció una de las aplicaciones más interesantes que se puede hacer en el marketing porque no te regala un tomatón y yaveritos sino se va directamente a la necesidad del consumidor realmente alucinante esto que hicieron y subieron completamente las vendas lástima pues que la cadena de Black Buster en verdad ya por otros temas ya quedó en el olvido pero podríamos decir que esta es una de las piezas publicitarias más alucinantes Ver sin en casa gracias a Pizza Hut y Black Buster ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios porque esto realmente es una cosa que va a trascender a pesar del tiempo así que ¿Qué opinan? Cuénteme Saludos ¡Gracias! 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 Gracias.